reten norte de vermont así es señores estamos en vermont así se llama este país vamos a decirle así hay otro país u otra región también pero ese será más adelante mucho más adelante primero vamos por este lado antes de continuar es muy importante vamos a tener por acá un poquito de luz colmillitos gracias por acá arriba no hay nada el cofre ya lo abre el cofre la imagen esa del cofre se queda siempre ahí se se queda aburriada o sea no es como que cuando lo tomas ya se quita no se queda ahí hasta que carne seca exquisita esa carne nos va a bufar muchísimo por acá no hay nada gratis la verdad es que hay que meterse a invadir la propiedad porque si no no vamos a saber qué onda mira está gratis aquí estabilidad tenemos otro cojero por ahí señor del trónido y vamos continuamos un poquillo de investigación en esta parte tenemos un campamento que igual nos ponen aquí un uno de estos mira es que pesan un huevo pesan un huevo a quién se lo daré a este tipo pero ya que podemos descansar si ustedes gustan la verdad nosotros vamos a continuar un poquito todavía no es tan tarde la verdad además de que ya vamos a llegar a ese elipsis lo que estamos buscando venga continuamos señores vallar amos coño no recordaba esto es bueno y ese es la ve que hizo tengo curiosidad a mató todos los goblin muy bien muy bien muy bien quiero subir sí sí se los hechó a todos señores menos a estos cabrones vamos a poner vamos a ver un poquito de frambuesito por aquí digo no son tan necesarios estos encuentros la verdad es que no Pero bueno, nos sirven un poquito para subir un poquito las habilidades, un poco el nivel, más cosillas que recolectar. Y además pues aprovechar que venimos acompañados. Hacer esto es una mierda. ¡Wow! 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 ¡Vamos! Bien, es que a veces no nada más dejan cuernos también ahí, dejan dinerito. ¡Vamos, vamos! Sí. Sí, sí, sí. Joder, con la creación de las bestias. Escaravaggio. Escaravaggio. ¿Where are you? Aquí. Importante usarlo, eh, como les digo. Conmigo, chicos. Odio las arpías. Ah, qué bien. Es importante traer, obviamente, peones de rango. Muy importante. Los tipos se me adelantaron, oh, no. No, se quedaron hasta atrás. Qué culo, ¿no? Pero bueno. Esta habilidad se supone que sirve para eso. Pero yo no le he atinado a mí. Vamos. Continuamos, chicos. Full camino principal, eh. Mostro claro. Remedio verde. Hay muchos cofres por aquí. En estas zonas. Enemigos. Hay cosillas escondidas, incluso, como les digo. La verdad, es lo mismo que les digo. Ahorita no vamos a hacer nada de eso. Vamos. Remedio verde. Que es caminar. Ok. Esto básicamente nos lo dice por si queremos descansar. No vamos a descansar. Que te calles y avances, coño. Mira. De hecho, vamos a hacer esto. Me voy a llevar a esta tipa. Para que no se vaya. O sea, pura suerte, eh. Nada más. Que venía pasando esta tipa aquí. ¿Qué es esto? Pero cuando hay un combate así que tú digas, wow, ese combate está inmamable. Pueden agarrar un peón. De estos de los que van caminando por ahí. Peón o persona, mira. Y son de los primeros que se lanzan al ataque y les ayudan. No le hago ni madre. No le hago ni madre. Pero... Creo que hasta que me den la señal, eh. Porque si no, creo que me voy a cargar a todos. No, no, no. Pero... No, no. No, no... Oh! Te robó toda la espalda. Tienes tan maleas, tienes tan maleas. Seguimos metiéndole O sea, les decía Imagínate que nos hubiéramos enfrentado Al otro ciclope que nos aparecía allá Jamás Que hubiéramos Siganlo empujando Si, si, si Se lo sujetamos de la pierna Lo podemos empujar Bien Voy a tirarle esta mierda Me vale madre Si Si se quitan o no Quiero que vengan acá conmigo Puebla Quítense putos A ver si no se mueren Es que es el peo No, creo que no se murieron Ahí está Podría ver que te has maljudicado Te he tomado por otra fuerza Debería saber que vemos a muchos de ellos Pero el valor que te mostré en venir a nuestra ayuda Ha dispejado Dejela a una de las estaciones de Sentinels En la capital Y te vas a dar una audiencia con el capitán Brandt Estás libre de hacer tu camino a la capital Ahora De hecho, si te gustaría continuar Ok Es una misiva Y podemos continuar hacia la capital Lo recomendable aquí es Evidentemente Irnos con ellos La verdad Vamos a irnos con ellos Aquí está la... Oye Oye, cabrón La... La... Esta Ahí está Vamos a acompañarnos Pensaba que se estaba yendo Vamos a acompañarnos Sí, sí, sí El paso del tiempo Lo que quieras Vamos No, 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 no Esqueletons no Esqueletons no Nos sentamos Y nos domimos Oh, sí Sí, hijo de verdad Vamos Esto puede pasar, ¿eh? Vamos Atacar A ver, a ver Hay un Goblin grande Ahí estaba un Goblin grande Bien, ¿no? Esto Bien, señores De puta madre ¡Chócala! Sí, vamos a acompañarnos O sea, yo No me muevo Por el momento De noche Pero ya lo haré Pero ahorita no Estamos locos Ahorita no La mañana siguiente Aquí estamos Sí, señor En el Bermond 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 Capital de Bermond Vaya nombrecito, ¿no? Pero bueno Acostumbrémonos bastante A todo lo que estamos viendo Todo lo que vamos a pasar Porque Vamos a pasar Muchísimo Por el momento I was informed of your coming Would be arisen Captain Brant This individual Summoned a pawn Through a riftstone Several witnesses Can attest to it Though I admit I had my doubts At first It would seem This is no mere deceiver This one's not a bad source Saved our hides On the way As decreed By the great will Of our world There can only be one Arisen That arisen Now resides Within the palace Indeed He is our sovereign And the rightful ruler Of Bermond It follows Therefore That you must submit To questioning Si I shall conduct The interrogation myself Si, 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 si I beg your forgiveness For my insolence Your majesty Correle pues Ya, déjame Va Eh, no comprendo Eh, no comprendo What? También les digo esto, eh No vamos a seguir Al seguidillo La historia O sea, vamos a ver Cinematicas Todo eso, pero Diálogos Y cosas así No creas, eh During the time Of the previous consul She acted as a queen In her own right Ruling the palace As she saw fit And just after The consul's passing When twas all but certain That her son Would take his father's place Word Reached the castle That the arisen Had been found To Deesa Your majesty's Very existence Is naught but an obstacle To her own family's Continued prosperity The assassination Of the arisen Is an impossible Feat for mortal hands Thus Deesa chose To abduct your majesty While you recovered From your wounds In order to rob you Of your memory With a fell curse And sell you To Batal As a slave Following that She prepared A replacement To serve as the Sovereign In your stead A mere puppet However With your majesty Returned I should Devore some plans To further our cause Ok Dios O sea Está interesante Esta primera parte Pero Joder Joder Lo que queremos Es Ok Vámonos Hablaste con el capital Brand Adiós Adiós Aprovechame Estoy en un poco de Rápido ¡Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! Ok, ¿este encuentro es obligatorio? Cuando venga este tipo, vamos a mentir. Muchísimas gracias. No voy a atraer a ese maldito. Eres un buen amigo, ¿verdad? Parece que estoy en tu renta. En realidad, hay algo que preguntaría si te hubiera... ¡Ah, ahí estás! Oh, disculpas, pero nuestro chat tendrá que esperar. Sí, vete, vete. Anda, corre. Corre, corre. Bueno. Vamos a empezar a tener bastantes, bastantes, bastantes NPCs por aquí. Muchas cositas, la verdad. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la posada. Porque estoy súper pesado. Pero súper pesado. Entonces, voy a guardar cosas. Bien. Como les digo, vamos a tener muchas misiones secundarias. Por ejemplo, aquí vamos a tener la primera. Que es la de las vocaciones. Vocaciones de guerrero y de hechicero. Vamos a hablar. Tengo que por el momento no estamos aceptando registros de guerreros o hechiceros. Porque le robaron básicamente las armas. Y no puede darnos... Bien, podemos cambiar, pero esta es la de guerrero y hechicero. No podemos. Necesitamos tener nuestras armas. ¿Sale? Tenemos que encontrarlas. Bien. Ah, esta habilidad me gusta bastante. Esta la voy a comprar, pero ya. Me lo voy a poner acá. Escudo de danza aérea. No, este no. El corte. No, tajo aéreo. Me lo voy a poner acá. Ah, no. ¿Qué hice? No, no, no. No era este el que quería. Ay, ¿cuál era? ¿Cuál era? Este. Aquí. Habilidades. Barrera acelerada. Esto está interesante para caer desde arriba. Pero me va a comprar el aumento, evidentemente. No se me va a olvidar. Ahí está. Acero. ¿Qué le vamos a comprar a cero? Ya tiene bastantes habilidades, creo yo. ¿Qué puede estar interesante? O sea, ya tiene de fuego. O sea, podemos enfocarla un poquito, pues, como que hierramos, la verdad. Alidom. Alidom, dom, dom. Alidom, dom, dom. Ah, este yo lo quiero. Lo necesitamos en su vida de cero porque necesito que me cure todo. Bendición. Esto nos da bendición igna, gélida, eléctrica. Esto puede estar interesante también, ¿eh? Yo quiero que me dé ignia para que nos bufe. Y también le voy a poner escarcha. Porque, o sea, sí quiero que me bufe, pero también quiero que ataque, ¿sabes? O le puedo poner otra bendición, la verdad. Es que las bendiciones están interesantes porque puedes utilizarlas para ciertos tipos de enemigos. Les sean débiles a ciertas cosas. Descarga dirigida, presto. Ah, esto. Mira, levitación. Esto es a lo que me refiero, ¿sabes? Se lo va a comprar de una. Efecto profesionalmente a la defensa mágica también se la compramos y se la llevamos, claro. Y vamos a ver, nada más para gastar. Yo creo que... Yo creo que... Este puede estar interesante, pero no. Mejor que nos tire bendición... No, 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 no. Mejor tronido. Que no tiene... No es mucho. Tronido. Ahí. Que aviente rayos a diestra y siniestra. Y ya está. Gracias. Muy bien. De aquí podemos continuar con esta misión. Ahorita hablaremos. Como les digo, quiero ir primero. A la posada. Está acá arriba, ¿no? Exactamente. Vamos a depositar todo lo que traemos. Porque traemos cosas, ¿eh? Traemos cosas. Bastantes cosas. Les digo, yo les recomiendo que hagan esto siempre. Depositen todo menos las pociones. Las depositamos. Esto también no me sirve. Esto tampoco. Este tampoco, tampoco. Fíjense que, bueno, la piedra del despertar. Si ustedes la quieren llevar, adelante. Pero yo, por lo general, no me gusta morir. Entonces, por lo mismo, no me gusta llevarla. Los materiales. Siempre hay que guardar los materiales. Porque estos no nos sirven de nada. Los emblemas del buscador los voy a guardar para más adelante. Porque, como les digo, este es el primero. Entonces, no nos sirve de nada. Y alguna que otra cosa, como estos atuendos que no necesitamos. Bien. Esto es lo que llevo. Y vamos bastante bien. Es lo que lleva. Nada. Me falta alguien, ¿no? Me falta un peón. Ah, es que está súper lejos el cabrón. Bien. No vamos a descansar todavía. Bien. Bien, 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 bien. Por aquí, vamos a continuar con una misión. Que es la de... Mira, acá está nuestro... ¿Qué estás haciendo, idiota? Quédate conmigo. Vamos a continuar con una misión. Mira. Sí. Bien. La tipa esta... Esta es una misión que se activa también estando aquí. La verdad es que no les recomiendo que lo hagamos ahora. ¿Por qué? O sea, sí lo vamos a hacer. Pero esta misión, si no, les recomiendo que la continúen. Porque esta misión no es de tiempo. Bueno, relativamente no es de tiempo. Lo que tenemos que hacer es hablar con ella. Nos va a pedir que nos alojemos en su casa por siete días. Y cuando ya pasen esos siete días dentro del juego, básicamente nos la va a querer vender por 20,000 monedas, algo así. ¿Qué pasa? Bueno, creo que si no le das las monedas ahí, creo que ya no la puedes comprar. O no sé si... Bueno, creo que sí más adelante, pero no estoy seguro. Entonces, lo que quiero hacer es primero esperar un poquito. Y luego, pues ya, no sé, compramos la casita, ¿sale? Teniendo un poquito más de dinerito. Pero créanme que la vamos a comprar porque la casita es... O sea, es innegable. Es muy útil porque ahí vamos a tener las posibilidades de descansar. O sea, ya no vamos a tener que gastar en una posada. Y también vamos a poder depositar o retirar cosas que tengamos guardados. Entonces, obviamente es importantísimo. Pero todavía no voy a ir con mi dinero. Vamos a juntar un poquitito más de dinero. Ahorita vamos. Ahorita volvemos. ¿Sale? Vamos a seguir recolectando misiones secundarias por aquí. Por ejemplo... Por ejemplo... Esta. Esta de aquí. Bueno, vamos a gastar más dinero de aquí. Bueno, bueno. Vamos a hablar con este tipo. ¿El del arco? Glindwur es un elfo. Es un elfo. La misión de este tipo es comprarle un arco o darle un arco. Se pueden encontrar un arco donde quieran. Ay, Dios mío, es que las misiones me agobian, ¿eh? Este señor es Roderick. Es el que nos dijo el tipo de las clases, el tipo de los gremios, que habláramos con él porque él tiene información sobre las armas que le faltaban. Entonces, esto también lo vamos a hacer. Porque, obviamente, quiero la bull de guerrero, ¿no? Está bastante rotilla. Bien, aquí primero vamos a comprarle un arco. Arco de cazador, ¿sí? Cualquier arco vale. No hay problema. Pero vamos a comprar este, que es el que menos cuesta. Compramos. Y vamos a dárselo. Y ya está. ¿Tienes simplemente daría esto a mí? Ajá. Oh, eso es lo más generoso. Fascinante. Como esta cazador. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, adiós. Bien, el Glyndewer este es muy importante. Es un personaje, bueno, no sé si principal se lo puedo decir, pero es muy importante. Y también continuar su misión, porque a partir de cuando continuemos su misión va a empezar a desbocarse más misiones y eso es una cosa principal que pasa en el juego, ¿sale? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a dar una vueltita porque vamos a encontrar otro tipo. Aquí podemos comprar armaduras, armas más buenas, también es de este lado, un poquito de algunas cositas como artilugios importantes que se pueden usar, como puede ser la piedra transportadora, así que es muy importante saber dónde la podemos conseguir. Tiene este atuendo que la verdad es relativamente malo, malardo para lo que nos hemos comprado, pero puede servir para otras misiones, ya que es como el atuendo de la guardia, ¿no? Lo podemos utilizar como para sigilo y esas cosas. Aquí tenemos a las armaduras y pues sí, si quieren comprarse algo más bueno, están en todo su derecho, la verdad. Yo por el momento voy bien, pero podemos comprarnos cositas interesantes. Igual, esto se los comento, por si no lo saben, en Dragon's Dogma no puedes utilizar todo, bueno, a menos de que tengas una cierta clase que ya se consigue hasta el final del juego, pero no puedes utilizar todo. Tienes que fijarte en para qué, para qué clases se pueden utilizar. Por ejemplo, esta armadura de placas solamente la puede utilizar tanto el luchador como el guerrero y otra clase que no hemos descubierto. Esta solamente la puede utilizar el luchador y otra clase. Este, está el luchador y el guerrero. Este, el luchador, el arquero, el asesino y otra clase que no hemos descubierto. Y así, ¿sale? O sea, cosillas como esas, estas solamente las pueden utilizar el mago o el hechicero. Y cosillas así. Entonces, tengan en cuenta que no vamos a poder utilizar todo. Hay cosas que son muy buenas, como así que dices, ah, esta me cubre 192, pero no la puedes usar porque nada más sirve para el arquero o el asesino. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sale? Me gustaría comprarme unas botas, un algo. La verdad es que sí. Pero, no sé, es que le digo, no quiero gastar porque quiero comprarle la casa, evidentemente, a esta tipa. ¿Qué les digo? Pero, bueno, tengan en cuenta que aquí pueden comprar cositas en caso de que quieran comprarla. Evidentemente, es súper útil esto. Y, pues, de armas no se diga. También, otra cosa que les recomiendo también es mejorar el equipo. Mejorar el equipo se hace, la primera mejora es gratis. Vaya, bueno, cuesta dinero, nada más. Pero, la segunda, la tercera, la cuarta, ya son con materiales. Entonces, tengan en cuenta eso. También, la forma en la que mejoramos nuestras armas o armaduras va a depender. Porque, básicamente, si la mejoramos en una parte, no va a ser lo mismo que mejorarla en otra. Por ejemplo, en esa parte que estamos en Vermont, aquí dice, Bermundiano, un estilo de herrería común en todo Vermont, se basa en un reconocido método de pulir las fortalezas más simples de un arma. O sea, es como la forma de, o sea, más simple de upgradear un arma. Y, luego, están otras que sirven para otra cosa. Luego, están unas que sirven para mejorar los atributos mágicos más destacablemente. Y, pues, bueno, me refiero a esto porque si mejoramos un arma, por ejemplo, que sea mágica, no sé, que tenga atributos mágicos, aquí, pues, a lo mejor no le vamos a sacar el 100% a mejorarla en otro lugar en donde se puede sacar el 100% de esos atributos mágicos. Pero ya lo hablaremos más adelante, porque, en realidad, al inicio no conviene bastante. La verdad, lo que yo les recomiendo es comprar una buena arma, una espada, por lo menos, que les sirva, por lo menos, al inicio, que digan, ah, esta espada me sirve, pues, un poquito, o sea, obviamente vamos a encontrar mejores, pero que les sirva, por lo menos, estos primeros 10 niveles después, ¿sale? Entonces, vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar, yo creo que la espada ancha, porque tiene bastante poder de derribo, y eso nos gustaría. Vamos a comprarla, pueden comprar escudos, lo que quieran, la verdad. Y ya está, tenemos una espadita más buena. También podemos comprarle una cosita a cero, pero eso ya se verá más adelante, ¿sale? Vamos a ir, ah, mira, aquí tenemos la piedra de falla, el gremio de los peones, y aquí tenemos una piedra de estas gigantesca. Vamos a ver si aquí sí me deja poner la misión. No, todavía no me deja, todavía no me deja. Bueno, vamos a salir. Bueno, esto es una piedra de falla gigantesca, y aquí hay muchas cosas y muchas opciones que podemos hacer. Acá debería de estar un señor, que sería un mercader muy importante, porque nos vende cosas para modificar el comportamiento y cosas así. Pero este tipo es el más importante de toda esta parte, ¿sale? En cuanto pasemos por aquí, se nos va a acercar. Entonces, esto no tiene piedra, ¿sale? El Humphrey. Estoy buscando un instructor. ¿Sale? Bien, vamos a decirle sobre Beren. Es muy importante. Si nosotros venimos antes de conocer a Beren, este tipo igual se nos va a acercar, pero nosotros vamos a quedar así como que, ¿What? No, no, yo no sé nada, yo no puedo, yo no puedo, este... No, no puedo entrenarte, ¿sale? Tenemos que conocer a Beren primero para después, este, mandarle al tipo. Entonces vamos a decirle que Beren está... Se está contratando. Y listo. Vamos a decirle que lleve su solicitud y su currículo. Y ya está. Entonces, ya encontramos al soldado, solamente nos faltan tres espaditas que vamos a conseguir más adelante. Tenemos aquí un cristal de falla que nos va a servir para teletransportarnos con las piedras de falla. Muy importante activarlo. Y poquito más, poquito menos, que hay cosas por la sociedad. Luego hay muchísimas misiones secundarias que hay que reconectar en esta ciudad. Pero ya iremos viendo, mis hermanos, ya iremos viendo. Como por ejemplo, acá abajo está este tipo. Mira, muy importante. Ajá, sí, nosotros somos los que le dimos la medicina. Y vamos a hablar con él. Qué raro, porque por aquí debe de estar el tipo al que ayudamos, el niño. Ahorita. Bien. Cuando hablamos con ciertos personajes a los cuales hemos ya llevado una parte de misiones o cosillas así, nos van a dar especializaciones para los peones. Esto es muy importante. También es algo raro, pero es muy importante. Por ejemplo, esta niña, por haber hecho la misión, por haberle agradado, vaya, nos dio este tomo. Tomo... Tomo del cirujano. Un tomo que otorga un peón la especialización de cirujano. Permite curar a Reisen y a otros aliados por su propia iniciativa. Que es lo que queremos. Queremos que cero sea pues full support, full healer. Entonces, vamos a usarlo y automáticamente cero adquirió la especialización de cirujano. Entonces, ahora a partir de este momento, cero es cirujana. Bueno, esa va a ser su personalidad, ¿sabes? Que va a empezar a curarnos más seguidamente y cosas así, cosa bastante buena de ella. Y bueno, así como este de cirujano, hay más. Hay otra que sirve para encontrar materiales, hay otra que sirve para encontrar... No, para combinar materiales, por ejemplo, hay otra que sirve para distribuir el peso, cosas como esas que están bastante interesantes porque nos ayudan a modificar la personalidad de nuestro peón. ¿Sale? Bien, por aquí debería, como les digo, haber otra misión, pero creo que no va a ocurrir hasta que pase un día o dos. Así que, bueno, vamos a movernos por aquí, descansar en algún lugar y seguir buscando más misiones secundarias, que eso es lo que vamos a estar haciendo a partir de estos momentos. Bien, lo que podemos hacer es... Miren, bueno, vamos a hablar con la tipa, la de la casa, que les digo. Si no saben dónde encontrarla, básicamente pueden seleccionar, obviamente, la misión, por ejemplo, aquí. Habrá con Mildred en su vivienda. Y, bueno, eso para ya tenerlo en cuenta y, pues, nos va a ayudar a descansar por lo menos estos próximos días por si no queremos gastar en una posada, ¿sale? ¿Te interesa vivir aquí en mi ausencia? Claro que sí, brother. Muchas gracias, friend. La Mildred. Hasta luego, Mildred. La Mildred se va de... Ustedes saben, es una mujer independiente y se va de viaje a las Bahamas. Bien, pues, bueno, esta va a ser nuestra morada por lo menos una gran parte del juego. Acostúmbrense, vamos a venir bastante. De hecho, vamos a utilizarla más que algunas posadas, así que tengan en cuenta eso. Siempre vamos a tener una cama y un baúl. Entonces, el baúl, ya sabrán, aquí podemos utilizarlo para guardar cosas o retirar cosas que ya tengamos en nuestro baúl. Los baúles, tanto de los posaderos como lo de las casas, todos comparten inventario. O sea que, me refiero que no necesariamente es como que, ay, ya dejé cosas en la posada de, no sé, del puesto de sabe dónde y luego dejé cosas en la de mi casa. No, todos comparten un mismo inventario. Por ejemplo, si yo dejo esta espada que ya no voy a utilizar y luego voy a la posada, ahí también va a estar la misma espada. Simplemente lo comento porque créanme que sí hay gente que puede, pues, perderse un poco con eso, ¿no? Bien, normalmente, pues, como les digo, siempre les recomiendo checar un poquito. Voy a quitar este equipo de acampar del tipo y, pues, vámonos. Yo creo que no tenemos nada más que hacer por aquí. Ajá, yo creo que vamos bastante, bastante correctos. Ah, otra cosa también para mejorar las armas y armaduras, obviamente nos van a pedir materiales. No necesariamente los materiales los tienes que tener en tu inventario, sino que desde que los tengas en el cofre, ahí ya se van a tomar. O sea, eso es algo bastante bueno porque imagínate estar buscando materiales y luego yendo al talerrero, no, es un asco. Pero bueno, vamos a descansar. Vamos a descansar en esta casa por un largo de siete días dentro del juego. Por lo general, pues, no toma mucho tiempo. La verdad es que pasa muy rápido el tiempo, pero tengan en cuenta que dentro de esos siete días cuando se termina, la tipa nos va a intentar vender su casa. Si no tenemos los veinte mil que nos pide, creo que no pasa nada. La tipa simplemente está ahí esperando a que le compres la puta casa y ya está. ¿Sale? Entonces, de que se la vamos a comprar, se la vamos a comprar. Bien, descansamos y si se dan cuenta, al, pues, básicamente despertar, aparece este, este, pues sí, anuncio, ¿no? Que nuestro peón ha vuelto a ti desde otro lado de la fisura. Eso indica que un jugador, una persona de cualquier otro lado, invocó a cero para que le ayude en su mundo. Esto es muy importante porque, de hecho, por eso no nos deja poner una misión al peón, que es un trofeo bastante importante relativamente, porque primero tienen que invocarlo, ¿no? una persona. Tienen que invocarlo para que le ayude y luego ya se desbloquea. Así que, bueno, eso básicamente es lo que acaba de pasar. Alguien lo ha, la ha invocado y mira, me ha dado una manzana. Vaya, bastante interesante. Vamos a mandarla al cofre. Bueno, en realidad lo han invocado dos personas, pero solamente uno me ha dado una manzana. Qué hijo de puta, la otra, ¿no? Establecer una nueva misión de peón. Sí. Vamos a decirle que, vamos a ganar una insignia. Mira, las insignias, en realidad, no sirven de nada más que como para decir, jo, jo, mi peón es el más top, en realidad. Entonces, pueden ponerle medallas como esta, ¿no? De matar cíclopes. Se van desbloqueando dependiendo de lo que hagamos. Y si, por ejemplo, la persona que invoca a cero, por ejemplo, yo aquí pongo esto, derrotar un cíclope, si cuando tiene a cero invocado en su grupo y derrotan un cíclope, pues básicamente yo le voy a poder dar algo. Yo le voy a dar algo buenicito. ¿Por qué no? Mira, le voy a dar un campamento. Un campamentito. Está bueno. Está bueno eso. Para campar modesto. Entonces, es como yo pagarle a una persona para que cero se vuelva, pues obviamente, más top, ¿no? Matando tipos de enemigos. Entonces, es como un cierto pago, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con eso? Porque, bueno, hay gente que en realidad invoca peones que tienen misiones bastante simples y se dedican a, pues a hacerlas porque hay gente que pues la verdad da dinero, da mucho dinero en algunas ocasiones cuando ya son personas que van a niveles muy, muy, muy elevados. Así que eso también está bastante bien. Y listo. Al establecer esa misión nos debería de sentar un trofeo que es la fisura de los deseos y es básicamente eso por haber puesto una misión a cero. ¿Sale? Bien, pues vámonos. Vamos a quitar esta misión porque en realidad este, no la vamos a hacer todavía, no la vamos a seguir. Las que podemos hacer, la verdad es que, miren, quiero hacer esta, la frustración de clases, nos van a mandar a buscar un, ¿cómo les digo? Nos van a mandar estas dos zonas en realidad, miren. Esta de acá, es una zona súper larguísima, pero creo que esta nos manda hasta allá porque creo que es como una opción, ¿no? Hablaste con un almero, consigue un archiváculo y un mandoble, bueno, eso está un poco fácil, pero no sé por qué me mandan hasta el culo. Esta me la sé, miren, aquí, esta, esta de aquí. Vamos a dirigirnos hacia allá, vamos a venir todo esto y vamos a ir hasta esta parte de acá. Aquí es donde vamos a conseguir la espada gigante, esta, el espadón y un archiváculo. Entonces, aquí es donde tenemos que ir para encontrar esas dos cosas, por lo menos lo que más me interesa es el espadón, la verdad es que sí, y nos van a servir para activar las clases, ¿no? que faltan, las que son las del guerrero y la del hechicero. Pero todavía me voy a dar una vueltita aquí por la plazita porque hay una misión que no se me ha despertado. Vamos a ver si ya se me va a despertar. Bueno, en realidad hay como dos o tres. Y una tiene que ver aquí con este tipo, con este tipo y con esa cajita verde que está ahí en realidad. Y con el chico que nos habíamos topado en cuanto entramos aquí a a Vermont. Pero no aparece por aquí. Es que a veces anda de un lado a otro, la verdad. Vamos a ver. Ah, también hay otra misión aquí con las carretas, pero la de las carretas ya la tomaremos al final, ¿eh? Primero vamos a buscar a este niño, a este muchacho. Es que de verdad, o sea, esto puede variar bastante. De que te tengas que dar muchas, muchas vueltas, pero bueno, creo que no lo voy a encontrar todavía. Y no importa. Es una misión que no se pierde tanto, porque puede parecerte cuando vas caminando por ahí de repente, pero la verdad es que o sea, lo mejor es hacerlo lo más rápido posible porque no es tan complicada y pues la verdad abre nuevos caminos a otras misiones, ¿no? O la forma en la que se pueden desarrollar otras misiones más adelante. Que eso ya lo iremos viendo, ¿eh? El juego tiene muchas formas de terminar una misión, que es lo que les comentaba al inicio en los primeros episodios, en que una misión puede tener varios finales, a lo mejor por si le ayudaste a otra persona, súper random, así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Joder, pero no aparece. Bueno, déjame ver. Mira, la caja ornamentada está. Necesito esta caja ornamentada y de hecho la necesito comprar, pero no sé si, o sea, es seguro que va a servir igual. Compro la caja y luego el tipo este, el niño, viene, pero creo que es más fácil que me engañe y me la pida, pero no. Trata de un huevo en venir también, eso les digo. Así que bueno, vamos a empezar otra misión que también está aquí ocurriendo. Estamos viendo aquí a este vaguito, ¿no? que está contando historias y lo que sea. Bueno, si hablamos con él, vamos a darle 100 de oro y luego vamos a hablar con este tipo. Contarnos a un mendigo al que no le iba mal, así que vine a aprender de él, pero te aseguro que no he aprendido mucho. Por lo visto, él tampoco parece estar ganando mucho con lo que hace, entonces, ¿de dónde saca todo su oro? Cosas como esas me dejan pensando y a mí también. Y luego aquí se empieza la misión, la de vigila un mendigo. Pero créanme que esta misión nos puede tomar una hora si nos ponemos así muy exquisitos. ¿Por qué? Usted se preguntará. Bueno, porque es eso. Tenemos que vigilar al mendigo, a este señor, hasta que se vaya de aquí. Ver qué es lo que hace en realidad y por qué es que, pues en teoría, como dice este otro vagabundo, ¿por qué tiene tanto dinero? ¿Qué pasa? ¿Se dedicará a negocios turbios? No lo sabemos. Entonces, hay que poner atención. Por lo general, ya antes de caer la tarde, por así decirlo, el tipo se va de aquí hacia otro lado. Yo ya sé dónde se va, pero por si no lo sabes, vas a tener que quedarte aquí una hora, literal, una hora, pero es toda una hora lo que dura la misión, porque el tipo de aquí hasta que se llegue a las seis de la tarde, Dios mío, y que se vaya el cabrón es súper agotador. Y luego todavía el tiempo que tenemos que esperarlo porque se va moviendo y tal. Una cosa bárbara. Pero bueno, nos sirve para esperar un poco de tiempo a ver si aparece el desgraceo este, pero parece que no. Parece que no quiere aparecer. Bueno, mientras vamos a obtener más misiones secundarias, en lo que aparece por aquí más cosas. Esta misión va a estar ocurriendo, ya está ocurriendo, en realidad. Solamente hay que recordar que hay que volver a visitar a este vagabundo y que no se nos vaya, ¿sale? Mientras vamos a bajar hacia los suburbios pobres, bueno, no sé si es así, a los bajos, al bajo mundo. Vamos a venir por esta parte. Para que se den cuenta, vengo por esta parte de la ciudad y vamos a bajar por acá. Esta es una parte como aislada, es en realidad como fuera de las murallas, más que nada. Y aquí vamos a encontrar esta mocosita, de hecho, mira. Como no tengo ni mamá ni papá, los amantes por ser de la mano clemente se encargan de cuidarme. Hace tiempo quiero darles un regalo, tal, tal, tal. Un ramo de flores sería perfecto. Vamos a darle un ramo de flores. Ok. Y con eso empezamos a esta nueva tira de misiones, porque es una tira de misiones. Un ramo de flores. Primero voy a ver si en mi casa, o sea, en mi cofre, tengo ya uno, porque no me acuerdo si alguien me dio un ramo de flores ya. Creo que todavía no. Creo que todavía no. Si no, vamos a tener que ir a conseguirlo. Retirar en... ramo de flores, ramo de flores. No, todavía no. Todavía no tenemos ramos de flores. Bueno, para que vean, las flores obviamente se caducan, se echan a perder. Entonces, aquí lo que les recomiendo como siempre, combinar, mis hermanos. Combinar y hacer pociones de salud, de veneno. Este ya no se puede combinar. ¿Qué podemos combinar? Píldoras de frutos. Bueno, esta la casi no me gusta. Manzana. Mira, las manzanas, como también suelen echarse a perder, hay que combinarlas para hacer fruta seca y que esto ya no se echa a perder. De hecho, hasta esto, por ejemplo, la carne seca esta exquisita, hasta la puedes cocinar. O sea que, perfecto. Esto con él lo puedo combinar con aceite para linterno para hacer flechas. No, no quiero gastármelo. Bien, pues vamos a tener que buscar un puto ramo de flores, señores. Así es. Lo bueno es que ya nos marcan unos lugares a los cuales podemos ir a recoger flores y tal. Bueno, no flores como tal, pero sí lo necesario para hacer un ramo de flores. que de hecho es bastante importante porque los ramos de flores en este juego van a funcionar como la especie de regalos que vamos a poder hacer a los NPCs. Bien, vamos a ir primero por esta, que es como la más cercanita, está aquí afuera de la ciudad. Y luego vamos a ir por la otra que está en la otra salida de la ciudad. vamos a regresar obviamente a Melve para que me entiendan de dónde está Melve. Está hasta acá arriba. Acá, este es Melve. Todo esto fue el recorrido que hicimos cuando viajamos con la carreta, nos peleamos con el cíclope y acabamos aquí en la ciudad. Todo esto oscuro evidentemente no lo recorrimos, pero ya lo haremos, no se preocupen. Y vamos a volver a Melve, vamos a volver al puesto de guardia porque recuerden que también por acá tenemos varias misiones y obviamente lo más importante tenemos cuevas, tenemos cofres, tenemos medallones que hay que recoger por toda esta zona, pero obviamente también hay que avanzar en cuanto a las misiones principales y secundarias. La misión principal, la de ir a hablar con el Brent este, que nos pide que hablemos con él en la taberna por la noche, la vamos a dejar ahí bastante estancada, mis hermanos, la verdad. O sea, no nos conviene avanzar con las misiones principales. Si quieren hacer una o dos, como ustedes quieran, la verdad no son la gran cosa, pero no se los recomiendo hasta que lleguen a la final porque ya cuando llegamos a la final ahí es el punto y aparte, mis hermanos. Puede que algunas misiones ya no estén disponibles después, entonces por eso no vamos a hacer tantas misiones principales por el momento. Bien, ah mira, un bichito aquí, perfecto. Tomamos, ya ustedes saben. Y aquí lo importante es tomar esta planta que se llama Brotasol. Vamos a tomar esta Brotasol también. Más Brotasol. Y me parece que ya solamente me falta, no sé, otra planta. Es que es una combinación de dos plantas. También se puede con la planta azul, una planta azul que resplandece por la noche. Es muy bonita, la verdad. Pero por aquí no hay. A mí que no hay. Bien, vamos a ver si puedo hacerlo ya con esto. Objetos. combinamos. No, no, no. No tengo ninguna. Bueno, de aquí lo que venía era la Brotasol. Tengo una que otra planta llena del cofre de nuestra casa, así que voy a volver para para ver si ahí la puedo menar, coño. Si no, por aquí, por el camino puede servir algo. Puedo buscar algo por aquí. Quítate. Aunque no tiene pinta, eh. No tiene pinta. Mira, esta planta no me sirve. No, esta no la puedo recoger, ¿verdad? Ni depende. Vamos, vamos. Y bueno, si se dan cuenta, nada más esto se los quiero decir. No estoy investigando mucho, no estoy entrando a casas, no estoy saqueando cofres a diestra y siniestra. Créanme que lo pueden hacer, si ustedes gustan, adelante. Pero, por lo general, como les digo, muchas de las cosas que encontramos en cofres, que encontramos en X cosas, o, literalmente, saqueando donde sea, diestra y siniestra, la verdad es que nada de eso vale la pena al 100%. ¿Por qué me refiero a eso? Porque nada de eso nos va a dar un trofeo, un logro, o algo que vamos a necesitar bastante fuerte. De hecho, son cosas que a lo mejor hasta vendo, ¿no? O que las tengo ahí tiradas, ¿no? En el cofre de todo el puto juego. Entonces, es por eso que no. Mira por eso que no. Estas tipas, cuando dicen un treasure chest, pues se adelante, si quieren ir a recogerlo, pues adelante. Nosotros vamos a ir un poquito para acá. De este lado, esta es una zona nueva, no nos vamos a adentrar muchísimo, la verdad es que no, pero lo haremos, obviamente, porque tenemos que ir a esa otra misión que les había dicho. Pero vamos a ver si por aquí hay plantitas de las que necesitamos. Ah, son también más brutas. Ah, mira, ahí hay una. Esta es la que necesitamos, esa plantita que está allá atrás. Un brota o caso. Y vamos a combinarlas. Esta con esta. Y ahí tenemos. Un ramito de flores, señores. Listo. Es importante que sepamos cómo se hacen. Por lo mismo que les decía, de que vamos a utilizarlos para dar regalos. Si queremos afianzar nuestra, pues sí, de que le caigamos bien a la gente, ¿sabes? Pues tenemos que estar dando regalos a diestra y siniestra. Y los ramos de flores, pues créanme que puede ser lo más barato que podemos darles a la gente. De hecho, desde una vez se los digo, hay un trofeo que, en el cual tenemos que hacer que 50 personas, puede ser cualquier persona del juego, en realidad, cualquier NPC, pero que tienen que ser 50, eso sí. Tienen que ser 50 personas que nos ganemos un cierto grado de afecto. Entonces, obviamente vamos a ir dando un poquito de esto que les digo, pues de regalitos, de ir buscando cositas. Este tipo, este tipo no aparece, el cabrón. Bueno, está bien. Puede aparecer por aquí en realidad, o sea, también hay otras formas de desencadenar ese encuentro, pero esperaremos. Bien, este tipo sigue todavía aquí contando sus mierdas. Nosotros vamos a ir por acá a entregar este ramo. La verdad, esta niña nos va a estar pidiendo un huevo de cosas, pero, como les digo, a menos de que nos dediquemos a explorar muchísimo, van a ser cosas de que ya vamos a tener guardadas, como minerales y cosas como esas. Van a haber otras muy complicadas que sí nos va a pedir, como miasmita y esas cosas que vamos a tener que, pues obviamente matar fantasmas por la noche, ¿sale? Bien, vamos a entregar las flores. Si te pidiera otro favor, dímelo. Se supone que te permite conocer a quien tú quieras. Solo tienes que encontrar una piedra plateada, poner el ojo de tu almohada y decir las palabras magicas. Aceptar. Una piedra platada se refiere a un mineral de plata. Podemos comprarlo, sí, efectivamente. Si quieren, podemos ir a extraerlo, en realidad, no sé si esté tan lejos. Puede estar relativamente, ¿no? Aquí es donde conseguimos las flores, esta cosa estaría acá. Este es el mayor dilema de Dragon's Dogma, mis hermanos. Hay que moverse para todos lados. O sea, no está nada mal, pero también estamos haciendo un poco de tiempo, ¿no? Bien, vamos a encontrar un poquito de piedra, un poquito de acá. A ver si no es en una cueva, porque digo, no quiero entrar a cuevas todavía. No tiene que ser por aquí, por aquí más o menos, ¿verdad? Míralo, ahí. También esto de los minerales, muchas veces es obviamente de probabilidad, no crean que siempre vamos a tener minerales de tal. Mira, por ejemplo, aquí ve, mineral de cobre. Ups, la cagaste. ¿Sabes? Entonces, eso nos deja estos otros dos sitios. Ni modito, ya no hay otro lugar, ¿verdad? En realidad. No, no, pues ni modo, vamos para el otro lado. Qué hijos. Es probabilístico, pero la verdad, si ustedes van sacando todo lo que puedan sacar, o sea, que se meten en una cueva, que están explorando mucho, que se están yendo para un lado o para otro antes de dirigirse a las misiones, créanme que van a poder sacar bastantes, bastantes materiales antes de que se los pidan, entonces eso también es una cosa bastante buena. Porque, como les digo, les va a ayudar a no estar ahí pidiendo chichi, ajena. A ver, esto se puede entrar, voy a tener que dar vuelta toda esta parte, va a estar hasta acá arriba, bueno. No sirve que matamos un poquito aquí de gente, porque obviamente necesitamos matar gente. No, está cero ya. Ya bofándonos. Muy bien, cero. te amo. Vamos a tomar un poco de materiales, todo esto. Les digo, llegado a un punto, va a llegar un momento en el que ya se le va a ser muy ilógico tomar materiales y cosas, pero de buenas y primeras, como es el inicio, vamos a intentar tomar todo, todo lo que salga. Mira, otro escarabajito aquí en esta parte, por si alguien quiere saberlo. aquí está. Los escarabajitos, la verdad es que, como les digo, están muy bien, porque nos suben .15 kilogramos de peso que podemos llevar. Uy, aquí hay un saurio. Nos enfrentamos a los saurios. Vamos a intentarlo, porque los saurios ahorita en este nivel dan bastante puntos de experiencia. Los saurios son débiles en la cola, entonces hay que cortarles la cola para poder hacerles daño. Si se te complican los saurios, es por eso, ¿sabes? es porque no les estás pegando en la colita. Entonces hay que siempre dirigirnos a su punto de vista. El asesino tiene una habilidad muy buena con el L1 que sirve bastante para posicionarte por ejemplo a la espalda de este señor. Bueno, perfecto. Bien. Y así podemos sacar un poquito de cositas, más materiales y todo lo que quieran. Mira, hay un sello del buscador, no voy a ir todavía por el sello del buscador, ya les digo que vamos a tomarlos en un capítulo especial, pero primero vamos a lo que venimos. Mira, más saurios ahí arriba. Les digo, por el momento si quieren, maten todo lo que vean, todo, todo, pero todo lo que vean. Obviamente, obviamente, que puedan matar, porque van a llegar cosas que no van a poder matar todavía. Señores, como les digo, el grifo es uno de ellos. El grifo es uno de esos personas. Mira, vamos a ayudar a esta gente. Uy, pudo. También son muy débiles al hielo. Pero este hijo de puta. Mira qué cabrón. Ahí ya le he guardado una colita y ya es más fácil matarlo, ¿sale? Mira, y de hecho también hay un mercadero como es esta tipa que siempre anda deambulando por aquí. Esta tipa creo que vende minerales, así es, mira. Le podemos comprar de una el mineral de plata que necesitamos. Por aquí anda siempre vagando de un lado a otro, entonces esta mercader pues me puede servir para esta misión también. Les digo, yo no se lo voy a comprar ahora porque soy un puto tacaño y esos 500 bien me pueden servir para, no sé, comprar una casa. Una de las cosas que de verdad siento que le hacen mucha falta al juego es un sistema de apuntado, ¿sabes? Aunque sea muy ligerito, un sistema de apuntado le vendría de puta madre porque como la cámara, o sea, cuando mueves la cámara muy rápido se desfasa bastante con los FPS que se caen a cada rato, la verdad es que la verdad es que se extraña, se extraña un hardlock. Mira ese puto saurio, se fue a la mierda él solo, ¿sabes? Por irse de espaldas con el culo a la pared. Pues ándele, ándele, por pendejo. Venga, vámonos. Continuamos un poquito por acá. Les digo, vamos a ir por esos minerales y pues estamos haciendo más que nada tiempo, señores, más que nada tiempo porque esa es una misión de la que me quiero quitar encima lo más rápido posible. Porque de verdad que es tediosísima, tediosísima. No es complicada, pero es tediosa. Por lo mismo que tienes que estar esperando a que el cabrón se mueva de un lugar a otro y luego esperar que cuando llega a otro lugar esperar a que se mueva de ahí. Es un desvergue. Bien, no recordaba que esta zona era donde estaban estas covachitas. Estas covachitas aquí hay enemigos humanos para ser específicos. Gracias.